La alta incidencia de muertes en Mérida ya impacta en los cementerios de la capital yucateca que en conjunto tienen 67.813 bóvedas ocupadas. El cementerio Xoclán solo tiene una reserva disponible en estos momentos de 12 bóvedas de un bloque de 140 que construyeron recientemente y por ello la urgencia de concursar otras 140 en este mes. El martes 18 pasado el Cabildo de Mérida aprobó en sesión extraordinaria la construcción de alrededor de 120 fosas fúnebres en el cementerio Xoclán. Xoclán es el principal camposanto de la capital yucateca y según los datos proporcionados en promedio realiza 30 inhumaciones al mes y 25 servicios de cremación en ese mismo lapso. De acuerdo con datos proporcionados por la Subdirección Municipal de Cementerios, el total de bóvedas es de 67.813 distribuidas en los cementerios Xoclán, Panteón General, Panteón Florido, Jardines de la Paz, Chuburná y unos más en las comisarías. La información es de Joaquín Chan Caamal y las imágenes son de Archivo Megamedia.